Bienvenidos a la zona U. Soy Guillermo Lipera. Yo soy Pabler Lázaro. Yo soy Guillermo Aldecoa. Y hoy hemos venido aquí a hablar de las series, que están muy de moda las series, pero ¿por qué? ¿Por qué nos gustan tanto las series? ¿Qué creéis? ¿Por qué? Bueno, yo creo que un factor primordial de por qué nos gustan las series es la duración. A todos nos gustaría ver películas de dos horas, hora y media, incluso tres horas, pero hay veces que no disponemos de tiempo, tenemos solo un poquito, entonces yo creo que las series encajan muy bien, ¿no? Algo que no podrías hacer con una película, que normalmente van de hora y media a dos horas tranquilamente. Efectivamente. Yo, más que la duración no solamente del tiempo, a mí me gustan mucho más las series de 20 minutos, como por ejemplo Atlanta, año pasado, para mí un descubrimiento de la hostia. Sí, sí, porque hay muchos formatos, ¿no? Es lo que decís. El radio sitcom, que son muchos capítulos, cortitos, 20 minutos, situaciones cerradas, ¿no? No suele tener un trasfondo que vaya toda la temporada, y luego tenemos esas series que sí que son ya de 40 minutos, una hora incluso, ¿no? Que esas a ti igual se te van un poco para la hora de comer. Bueno, a veces como más despacio, entonces ya estás solucionado, como con calma. Ay, que estás de una hora, bueno. Pero lo que pasa a mí con las series de una hora, sobre todo, es que igual requieren más atención, ¿no? Entonces para comer yo me pongo algo, bueno, que puedes estar haciendo otra cosa, tal, que no te requieren, pues lo que decías, las sitcoms o algunas series de estas de 23 capítulos por temporada, que porque te pierdas 10 minutos de un capítulo no pasa absolutamente nada. Mientras que esas de 50 minutos o una hora, como Westworld o Juego de Tronos, pues sí que requieren tu atención durante todo el capítulo. Y hablando un poco de lo que ha dicho Guillermo, a mí también me gustan las series tanto cortas en capítulos, es decir, 13 capítulos, 10, ¿ya? No, 23, porque es un largo. Y sobre todo, sobre todo, que las temporadas no se nos vayan de las manos. Sí, pero aunque The Big Bang Theory, por ejemplo, va por la temporada 10, creo, y que acaban de renovar para una décima primera, décima segunda, es diferente. Ahora es una familia, el Howard tiene un hijo ahora. Spoiler. Pero eso es uno de los puntos fuertes de la serie, ¿no? Porque tú ves crecer a los personajes, ves cómo se van desarrollando, es algo que no te da tiempo en una película de dos horas. Sin embargo, en las series, pues vas viendo, por ejemplo, Breaking Bad, ¿no? Que habéis hablado. Cómo va la transformación del personaje principal desde que empieza siendo un profesor muy palurdo, ¿no? Pluriempleado, hasta que se hace pues un mastermind, ¿no? Del crimen, ¿eh? Y bueno, no voy a decir más, la vais a ver. Pero vamos, hablamos de Breaking Bad, hablamos de series, decidme algunas que os hayan gustado. ¿Cuáles son para vosotros las mejores? Yo voy a saltarme aquí un poco, no voy a hablar de las típicas, ¿no? Que conoce todo el mundo, entonces yo voy a mencionar unas series que espero que apuntéis, yo creo que os pueden gustar. Black Sails, de piratas, un poco la historia antes de La isla del tesoro, antes de que John Silver el largo fuera el largo, tiene pierna y todo todavía, o sea, entonces, bueno, me parece que es una serie muy buena y va por la cuarta temporada, entonces ya había muchos cambios, ha aparecido hasta Barba Negra, entonces me parece una serie que está muy, muy bien. Yo, además de las típicas, pero que son la hostia, como Game of Thrones, Fuego de Tronos, o Vikingos también, que me encantó Vikingos, pero yo me gustaría subrayar las británicas, o sea, para quien no ha visto Misfits, Utopía, In The Flesh, In The Flesh es una serie de zombies de tres capítulos, pero en plan una serie de zombies completamente diferente de lo que, de lo que has visto alguna vez, o sea, The Walking Dead se queda, vamos, en el suelo, en tres capítulos, mucho mejor que las siete temporadas de The Walking Dead, tío, The Walking Dead, es que yo no soporto, o sea, no soporto The Walking Dead, me da igual, es que odio que se mueran todos ya, tío. ¿Pero qué es lo que no te gusta de The Walking Dead? Pues se caminan, solo caminan, caminan y cuando llegan a un sitio, pasan un capítulo y se acaba. ¿Ves tú, perdonado, ves The Walking Dead? Yo veo, estoy, es que por inercia veo, veo todos los capítulos, todos los domingos veo, o los lunes. Claro, pues mira, hablando de excepciones, este año 2016, porque claro, tenemos muchas series, no todas van a ser buenas, ¿qué serie del año 2016 os ha parecido más pufeta? A mí me han decepcionado unas cuantas, unas cuantas, de las cuales si tengo que elegir una, tengo que elegir una, empecé a ver escándal, no me preguntéis por qué, y la he abandonado porque a mí en un principio no me gustaba esa traba política, lo que pasaba entre el presidente de los Estados Unidos, cómo limpiaban los trapos sucios, tongo en las elecciones, todo eso me gustaba mucho. Cuando todo eso deriva en un mashup de me acuesto contigo con el vecino y con el de arriba y con todos juntos y se convierte en una especie de drama romántico en el que el presidente se tira no a una, sino a dos, a tres personas diferentes, la otra también, y usan eso como para la política, ya no me gusta. Entonces para mí eso es una de las grandes decepciones porque me parece que a medida que se han alargado las temporadas ha perdido su identidad. La decepción para mí es Mr. Robot en la segunda temporada. O sea, la primera acaba aquí arriba, o sea, pero muy arriba que yo me quedé en plan, como acaban de enseñar, tío, y la segunda es en plan, me voy. O sea, yo vi, fue en plan, mira, me sujeto a la silla y lo veo hasta el final. Pero fue difícil, fue muy complicado. Hay gente que le gusta, pero es que no, 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 es que no me ha molado para nada. Yo voy a decir, y me vais a apuñalar, Stranger Things. Alá, inda. ¿Cómo? ¿Cómo que Stranger Things? Porque el hype, el hype me lo habían puesto tan grande, tan, es la superpolla que la vi y dije, bueno, pues a ver, pues tampoco va para nada. Es que para mí, lo siento, pero es que fue la serie del año, tío. O sea, es que fue la serie del año, estamos en un momento de nostalgia. La nostalgia vende. Y es que eso es un X de todo lo bueno de los 80 y tal, es que es maravillosa la serie. Han cogido la mesa de los 80, han cogido un cubo, lo han tirado todo así, rápido y han hecho, venga, la puma, a grabar. Bueno, pero ¿y te ha gustado, sí o no? A mí sí, a mí sí. Claro que te ha gustado. Sí, pero no tanto, claro, como me lo habían puesto también, pues al final uno con el hype este se lleva una decepción. A ver. Porque vas con las expectativas muy altas. Ya, pero luego también tenéis en plan, es que Stranger Things y todas las series de Netflix, es que Netflix ha llegado y ha cambiado la forma de ver las series. Entonces tú tenéis ahí el hype enorme y son, ¿cuántos capítulos son? 8 o 10. 8 o 10, no sé. Me acuerdo. Y lo ves en dos días. Yo vi en dos días Stranger Things y fue en plan, ¿qué no más? O sea, y es la serie más esperada de este año, ahí lo dijo. Ahí lo dijo, tío. Eso os iba a preguntar. Las series más esperadas de este año, 2017. Stranger Things, segunda temporada. Hombre, hombre, mejor reparto del año. Toma ahí. Le han echado algo en el café a este chico, de verdad. Esto no puede ser. Para gustos los colores. Antes, efectivamente, antes de hablar sobre las más esperadas, solo voy a decirte una cosa. Stranger Things es una serie, la mejor de 2016. Y ahí estoy con Pablo. Como se vive ahora de la nostalgia, la gente no tiene originalidad y solo valen hacer remakes, reboots y porquerías de ese estilo. Stranger Things es una buena serie, pero bueno, es simplemente porque estamos ahora mismo... Bueno, estamos ahora mismo... Nostalgia, nostalgia, ¿vale? Y lo ves y lloras. Pero que es solo una tendencia. Es una tendencia, no porque ahora hablemos de nostalgia y nos guste lo viejo, pues es todo vintage y ahora volvemos otra vez a tener ocho años y tal. Sea la mejor serie de 2016, que no. Y hablando de series esperadas, obviamente, la segunda temporada de Stranger Things no es la más esperada para mí, ni mucho menos. Voy a hablar de la que yo creo que es más esperada y la que yo espero. Twin Peaks. Creo que eso... Aunque va a pasar un poco, ha creado también mucha expectativa. Entonces, luego, claro, cuando creas muchas expectativas, luego tienes que saber satisfacerlas. Y eso es un problema. Y ojo, que tiene ahí una papeleta dura, ¿eh? Igual a la Twin Peaks original. Claro, después de tanto tiempo, a ver lo que pasa. Y, para mí, American Gods. Claro. American Gods, de acuerdo que... Quiero ver a sombra. Yo también tengo muchas ganas de ver American Gods, pero me voy a la factoría Marvel. Yo estoy esperando tanto Iron Fist como Defenders. A mí, mira, Iron Fist es uno de los personajes que más me gusta de la factoría Marvel, como me pasaba con Luke Cage. Entonces, estoy ahí ya, esperando, esperando, esperando. La Red Fist Marvel, otra serie que espero bastante estén también, de Inhumanos, Inhumans. Porque, además, van a estrenar ahí Fin y IMAX. Creo que un capítulo o dos, no me acuerdo muy bien. Creo que es el primer formato de película, ¿no? Sí, exactamente, y luego va a pasar para la serie. Bueno, chicos, ya sé que estaríamos hablando aquí de series todo el día. Lo que pasa es que queremos hacer los vídeos cortitos. Antes de despedirnos, queremos enseñaros aquí un vídeo del amigo huevo, que cuando estuvimos en el salón del cine andaste preguntando a la gente, ¿no? Efectivamente, tuve el placer de preguntar, pocos lo tienen, de entrevistar a Daenerys, a Freddy Krueger, a Jack Sparrow y a un sinfín de personajes más sobre por qué les gustaban las series y un poquito que nos hablaran de series. Así que me parece un vídeo rico rico, canlita en rama, que merece la pena. Ver, joder, esto hay que ver, esto hay que ver. Pues lo tenéis justo después de este vídeo. Justo después de este vídeo, en la pantalla final, podéis pinchar ahí, entrevista en el salón del cine, por qué nos gustan las series. Muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente vídeo de Ozone y a pasarlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!